En la Fundación Pérez Scremini se viene un evento muy importante a beneficio y estoy con Alina y con Paulina que nos van a contar de qué se trata esta jornada muy importante que se viene en el mes de febrero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidas a Desayuno. Muchas gracias. Acá estamos bien. Gracias por invitarnos a contar lo que es este evento. Y bueno, le dejo a Pauli que es parte de la Fundación. Contanos, ¿se viene un evento a beneficio vinculado al deporte? ¿Qué día va a ser? Exacto. Ahora en febrero nosotros tenemos varios eventos en conmemoración del 15 de febrero que es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Entonces en esta fecha es que hay varios eventos. Puntualmente este evento que estamos hoy es un torneo de golf. Es el segundo que el Club de Golf, el Club del Lago de Punta del Este, nos hace a beneficio de la Fundación. Así que bueno, estamos muy contentos, muy esperanzados en que va a ser un éxito total como fue el del año pasado. Este evento es a beneficio total, beneficio de la Fundación. Y con los fondos que ingresan de este evento es que, bueno, se vuelcan para el funcionamiento del nuevo hospital de día que está en obras que ya está casi terminando por inaugurarlos todos con mucha expectativa de que llegue ese día. Así que invitamos a todos que se sumen y que sean parte de esto, sean parte de la cura del cáncer infantil, yendo ahí, pasándola muy bien porque la verdad que el año pasado fue un éxito total. Así que redoblamos para este año. Alina, contanos más detalles sobre este evento. Y bueno, está bueno remarcarle a la gente que tiene la posibilidad de ir a una jornada, de hacer deporte, de pasar lindo y de colaborar para una causa tan importante. Exactamente. Acá unimos las dos cosas. El deporte, disfrutar, divertirse el verano y además colaborar con una causa tan importante como es la lucha contra el cáncer infantil y todo lo que hace la Fundación a beneficio de los chicos o los valientes, como le dicen ellos. Así que bueno, en realidad si los invitamos a los jugadores que se sumen a esta modalidad, es un medal, categoría damas, caballeros, principiantes, 18 hoyos. Es en el club de golf del lado que nos abre las puertas por segundo año consecutivo para hacer este torneo, así que le agradecemos al club y a toda la gente. Y bueno, en realidad venirles a que se sumen. Va a haber diferentes horarios para jugar. Por la mañana horarios con salidas libres, por la tarde salidas simultáneas, a la noche de la entrega de premios con una cena. Y más allá de los jugadores que quieran colaborar, también pueden sumarse marcas o sponsors que quieran apoyar. O sea que todavía estamos a tiempo que el que quiera participar sea para colaboración de la fundación, para poder estar en un torneo y unir todo. Bueno, los esperamos y con muchas ganas los recibimos que vengan a apoyarnos. Vamos a repasar qué día es el evento. Las personas que quieran asistir, a dónde tienen que hacer para sacar la entrada y cómo comunicarse con ustedes. Bueno, el evento es el 18 de febrero, sábado 18 de febrero, en el Club del Lago Golf, en Punta del Este. Van a tener varias opciones para inscribirse. Pueden hacerlo en el club directo, que es info.lagogolf. Perdón, estoy diciendo mal. Igual va a aparecer en gráfico. Info.club.lagogolf. Info.golf, si no, lo digo mal. Por teléfono, los teléfonos nuestros, pues el teléfono de la Secretaría del Club, pues el teléfono que va a estar en los flyers y pueden inscribirse de cualquiera de esas formas, por la web, por mail, por teléfono. Muy bien, no hay excusas entonces. Otra cosa que te quería preguntar, que ya lo mencionaste, pero me parece importante recalcarlo, que es muy transparente y ustedes siempre cuentan a dónde van los fondos. Y eso que estabas contando en el hospital de día, la cantidad de obras y cosas que se han inaugurado. Exacto, ya, bueno, como ustedes ven, este sitio está hermoso y es parte de toda esta remodelación y ampliación que ha habido de los 1.500 metros cuadrados más. Y bueno, estamos con lo que queda, que ya está próximo a inaugurarse, que es el hospital de día. Y bueno, entonces, bueno, todo es muy bienvenido, todo el apoyo y la gente que se quiera sumar para, nada, para este funcionamiento que día a día va siendo más grande porque hace dos años ya se incluyeron a los adolescentes. Entonces, bueno, hubo que adaptar sitios, preparar personal, todo para recibir a los adolescentes y mil proyectos más que se suman año a año. Entonces, siempre la fundación está hacia adelante y buscando nuevas tecnologías y estando, bueno, con los índices de curación que hoy está, que es un 80%. Bueno, eso es posible gracias al apoyo y a la ayuda de ACE, el gobierno, que da una gran ayuda, pero de el Uruguay entero que se suma de la manera que pueda y apoya esta causa. En este espacio es que estamos invitando para el torneo de golf, que, bueno, pasen un lindo momento, pero están ayudando a esta causa. Claro, esta causa tan linda. Y bueno, qué mensaje alentador eso que contabas de que es curable y el porcentaje tan alto, un 80%, ¿no? Van a haber más actividades, además, para el mes de febrero. Sí, por supuesto. Todo el mes se está conmemorando y concientizando sobre esto, sobre la lucha contra el cáncer infantil y, bueno, un poco contando lo que la fundación hace, los logros que ha tenido, los proyectos que tiene, que, como te digo, siempre son muchos y siempre se va a más. Así que en el marco de este mes van a haber varios eventos. Así que nos vamos a estar viendo y le vamos a estar contando a todos de todos estos eventos. Bien, seguro que vamos a seguir de cerca cómo va todo. Ojalá que sea un éxito. Y te quería preguntar también, más allá de este evento puntual que nos contaba Alina, el que quiera acercarse a la fundación para colaborar, ¿cómo puede hacer? Bueno, hay distintas formas de colaborar. Pueden hacerse socios, que un poco es lo que, por el lado de que íbamos contándoles, bueno, se pueden hacer socios mensuales a través de un teléfono fijo, marcando el 0908 4021, por decir uno, que ahí están donando 100 pesos mensuales siempre de un teléfono fijo. Y si no, bueno, hay distintas formas de colaborar. Pueden entrar a la página de la fundación, que es www.precescrimine.org, y ahí encuentran las distintas formas, ya sea de colaborar a través de tarjeta de créditos, a través de legados. O sea, hay muchas formas de colaborar. Y también invitar a quienes se quieran sumar como voluntarios y vengan a donar su tiempo acá con los valientes de distintas maneras. Bueno, les agradezco muchísimo a las dos por estos minutos y ojalá que sea un éxito el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos porque cada golpe salva vidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí teníamos toda la información de este evento a beneficio de la Fundación Pérez Scrimine, así que los invitamos a todos los que quieran sumarse a colaborar. Impecable. Bien, Aria. Muchísimas gracias por este móvil. Muy bien.